Me estoy muriendo Y tú, como si nada Como si al verme Te alegraras de mi suerte Qué mal te hice Que no supiste perdonarme Qué mal te hice Que me pagas con la muerte Me estoy muriendo Por tu culpa Por tu culpa Si me engañabas Con tu labio traicionero La puñalada Que me diste Me estoy muriendo Me estoy muriendo Por tu culpa Por tu culpa Si me engañabas Con tu labio traicionero La puñalada Que me diste Fue trasvera De esa se salva Quien no tiene corazón Qué mala forma De pegarle a un corazón Qué mala forma De pegarle a un corazón De cargo Que me diste De pegarle a un corazón Que me diste Por tu magicago Y de que me diste De pegarle a un corazón Gracias.